Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, sigue en la lucha contra los elefantes blancos del país. Esta vez visitó el Departamento del Meta, que redujo las obras inconclusas gracias al acompañamiento de la estrategia Compromiso Colombia del Ente de Control. Cuando empezamos esta tarea, el departamento empezaba con un deshonroso número de 104 cuatro obras inconclusas por más de 500 mil millones de pesos. Hoy ese número ha bajado a 60. Tarea que junto al trabajo de la ciudadanía permitió la entrega del Parque Central del municipio de El Castillo y cinco polideportivos para la Comuna 8 de Villavicencio, que suman más de 14 mil millones de pesos. Hoy se entregan dos de esas obras que eran elefantes blancos y esperamos que próximamente ese número siga bajando. Por último, el Contralor General concluyó que en el país hay 828 elefantes blancos, 343 obras inconclusas y 856 proyectos críticos por más de 18.8 billones de pesos. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. Gracias.